Un poquito, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Bueno, acá estábamos tratando un poco el tema de los arbitrajes en la Copa y la posibilidad de que a partir de los cuartos de final puedan venir a dirigir árbitros extranjeros, los partidos que disputen los árbitros argentinos. ¿Cómo se ve eso desde el mundo del arbitraje? ¿Qué pensás vos que tiene que tener en cuenta un árbitro cuando va a dirigir estos partidos que a priori ya son calientes desde tu experiencia? Queríamos saber tu opinión. Mirá, ¿cómo se ve eso? Vos calculáte una cosa. Si vos tenés que traer árbitros extranjeros es porque el nivel que tenés acá no confías. Entonces, viste, a mí me parece que como verlo ya... Yo lo vería mal. Pero bueno, acá siempre estuvo en la Argentina los árbitros de nivel como para poder asumir los compromisos para este tipo de partidos. Con errores, con aciertos, con lo que vos quieras llamarle, pero creo que no hay que traer árbitros extranjeros. Para mí, para mí. Pero bueno, es un tema ya de la Comebol, de la dirigencia, para que no haya este tipo de problema que se está hoy en día suscitando. Pero ya te digo, nunca fue del agrado en su momento la dirigencia de AFA a traer árbitros extranjeros para este tipo de compromiso. ¿Y cuál sería tu opinión si en vez de un partido de octavo sería una final entre equipos argentinos o una semifinal? Mirá, es lo mismo. Es lo mismo porque el árbitro que está para el Boca-River, el árbitro preparado para el Boca-River, los árbitros están preparados para este tipo de partidos. Vos sabés que en las finales siempre todo se potencia. O sea, los errores siempre se potencian. Y bueno, el error forma parte del juego. Esta es una sociedad que tiene mucha pasión, muy difícil poder conformar a todo el mundo, muchas cámaras y todo a repetir. Los árbitros tienen que estar lo más capacitados posible para asumir el tipo de partidos. O sea, final, semifinal. Mirá, el Boca-River es un Boca-River siempre. En cuartos, en semifinales, en octavos, en donde sigan, en campeonatos. Se vive con mucha pasión y los árbitros tienen que asumir ese tipo de compromiso. El Boca-River de Mar del Plata, todos los árbitros de Boca-River son difíciles. Las distancias son otra cosa. Pero el Boca-River tiene ese sabor, no es ingrediente. ¿Qué tal, Gabriel? Nicolás te habla, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Disculpá, al principio arrancamos medio así, un poquito nerviosos. No, pero la de onda, de onda. Muy bien, muy bien. La remove, espectacular, espectacular. Es que es un colega, un colega que hoy está cumpliendo otra función. Después, reproche bien para mí. Pero mañana no sé nada, no te das problema. Tenías una consulta. Sí, cuéntame. Vos en algún momento dijiste que no es fácil ser árbitro acá, que es una sociedad que no podemos convivir con el error. ¿Cómo haces después de una equivocación, de un error, de una fatalidad, de algo, para el otro día poder desarrollar tus actividades normales, salir a la calle? Y tenés que hacerlo, tenés que asumirlo, porque si no, no podés referir, ¿eh? Esto es así. Esto acá, si vos sometes a referir, sabés perfectamente que todo está potenciado. Y tenés que agarrar con el error y con el ideal para adelante. Mirá, en el arbitraje siempre se dice, cuando vos dirigís un partido bien, nadie te felicita. Y cuando vos elegís más, te destruyen. Exacto. Eso es una gran verdad también. Es un poco ingrata la profesión en ese sentido. Bueno, Gabriel, para terminar, ¿es complicado dirigir al futbolista argentino? ¿Es más complicado vos que tuviste experiencia en partidos internacionales que otros futbolistas? El futbolista argentino aplica toda la inteligencia que tiene para poder engañar al árbitro. Entrena para engañar al árbitro. Ah, bueno. Ah, bueno. Sacar ventajita. Pero es así. Es así que te voy a decir que no. Date cuenta una cosa. A partir de la exportación de los futbolistas argentinos hacia el exterior, estamos viendo un montón de cosas que antes no las veíamos. Sí, es cierto. El jugador sudamericano tiene otro plus. Hoy yo estaba viendo el Barcelona con el Bayern y el teatro. Entonces, viste, estaban jugando una semifinal de Champions League. Vos imaginate, toda la gente sentadita, el jugador, viste, todo tranquilo. Hubo un gol que no se sabe si entró, no entró la pelota muy bien. El arquero sacó sin que entre el balón, viste, todo adentro. Y acá hubiese sido, imaginate, sujeto a revisión 700 veces y el poder referir. Te la regalo. Gabriel, te agradecemos muchísimo porque se nos terminó el programa, pero muchísimas, muchísimas gracias, Gabriel Bracenas, por comunicarnos y darnos esta pequeña charla de café que tenemos todos los martes. Un abrazo, querido, muchas gracias y que sigas bien. Un gusto. Gracias, Gabriel. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.